Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré En mi tierra, un poringueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa riviera Ni tampoco como se baila y toé Su famosa bomba y su plena Al algún día volveré y ya te verás A la tierra del verano y a tu cada vez Oye, puerto ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto ro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Ay, mi amor Y se va de tierra Oye, puerto ro del alma Puerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Ay, porque una noche yo salí Y así en esta rellenación Oye, puerto ro del alma Y así en esta rellenación Cuerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, yo mi viejo No es tan joven Cuerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Ay, pero que yo me importaba Me quedé en la boca No sabría dónde Y llegó Y llegó Allí va a visitar a mi abuelita Cuerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Ay, puerto ro del alma Yo nunca dejaré Y a amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Para mis padres perros Mi libertad Y a amarte Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré Y a amarte Ay, puerto ro del alma Yo nunca dejaré Y a amarte Ay, pero que yo Quiero ver la voz Baila buena Y a amarte Ay, pero que yo Quiero conocer En mí Yo nunca dejaré Y a amarte Ay, pero que yo No sé Llego en mi corazón Nunca dejaré Y a amarte Ay, yo quiero llegar A un letrante Y a amarte Ay, yo quiero Quiero conocer En mí Yo nunca dejaré Y a amarte Ay, yo quiero Volver a verte Nunca dejaré Y a amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo No me vuelva para morir Ay, pero que decimos Puchisito Ay, que sí, que sí, que somos De todos Son un cuento Ay, que yo veré Yo no me quedo No me vuelva para morir Ay, yo no me quedo No me vuelva para morir Yo no me quedo No me vuelva para morir Ay, yo quiero Volver a la tierra de Raúl Yo no me quedo No me vuelva para morir No me vuelva para morir No me vuelva para morir Puerto Rico yo nunca dejaré, te amaré Para mi pana, para mi gente, vete a Santiago Montañín Oye que bolsito lo veré Puerto Rico yo nunca dejaré, te amaré Yo nunca dejaré, te amaré Yo nunca dejaré, te amaré Te juro lo que yo quiero hacer, en ti yo palmaré Pero cuando te llevo en mi corazón, yo nunca dejaré, te amaré Yo nunca dejaré, te amaré Yo no quiero gozar conmigo, gozar de lo bueno Yo no quiero volver a verte Yo nunca dejaré, te amaré Yo no me quedo aquí Yo no me quedo, no me vuelves a la bonita Ay, lo que decimos con chifrito, ay que si o que si que somos de todo rico Ay que yo veré Yo no me quedo, me voy para morir Adiós Nueva York querido Yo no me quedo, me voy para morir Ay yo quiero volver a la tierra de Raúl Yo no me quedo, me voy para morir Yo no me quedo, me voy para morir Yo no me quedo, me voy para morir